A causa de mi migración temporal a Francia por la BBT, muchos me han preguntado sobre si es muy costoso vivir en Francia o las oportunidades de ahorro que se pueden obtener viviendo allá. Así que teniendo temas básicos como alojamiento, transporte, alimentación, te contaré mi experiencia al respecto. Y sin dar más espera, ¡comencemos! Hola, hola, soy Liz y si te gusta recibir información de valor sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero y tener un crecimiento profesional y personal mientras se tiene la dicha de viajar, pues bien, este es tu canal, aquí hablamos un poquito de todo. Empecemos aclarando que la ciudad donde viví durante toda mi estadía en Francia fue en Toulouse. Esa fue la ciudad a la que llegué y donde permanecí durante todo el tiempo con la BBT. Entonces, partiendo de allí, toda mi experiencia o todo lo que te voy a contar es basado a esta ciudad y a mi estilo de vida. Así que puede ser una idea para ti, pero no quiere decir que vaya a ser exactamente tu casa. ¿Por qué? Porque aquí va a variar la ciudad que elijas y va a variar también tu estilo de vida, que puede ser muy diferente al mío. Además, punto importante, como yo viajé con mi hermano, todos los gastos que tuvimos eran compartidos, por lo que la información que te daré va a ser una idea o un presupuesto para dos personas. Hablemos del alojamiento. En Francia es muy común compartir apartamento y esto hace que los gustos sean más sencillos de asumir que arrendas algo para ti solo. En mi experiencia, la convivencia con los franceses fue muy buena. Es simplemente tener las reglas claras del apartamento o de la casa donde vas a estar. Ellos respetan muchísimo la privacidad de las personas desde que ésta no incomode a los demás residentes. Así que esto puede ser muy agradable y todo puede fluir muy bien. En Toulouse mensualmente pagábamos, incluidos los servicios, 540 euros por una habitación con televisor, una cama, closet. Bueno, teníamos el privilegio que el dueño de la casa en esa habitación tenía un Playstation, así que podíamos hacer uso de él. Teníamos un escritorio y una mesa auxiliar, una mesita que conocemos nosotros aquí como de noche. Más todas las zonas comunes, como por ejemplo el baño, la ducha, la cocina, la sala, el comedor, el balcón. A este valor le sumábamos 6 euros porque estos los utilizábamos para todas las cositas o compras que eran comunes, como por ejemplo la sal, la pimienta, aceite, papel higiénico, cosas de este estilo, lo cual nos daba un valor total de 546 euros. En cuanto a alimentación o mercado mensual, nosotros nos gastamos máximo de 300 euros mensuales entre los dos. Nosotros comprábamos lo básico, leche, arroz, granos, huevos, comprobamos también jamón, queso, verduras, frutas, aderezos, algo así como la salsa pesto. Nosotros la conocimos allá, fue la primera vez que la probamos y la verdad nos encantó, así que no podía faltar en nuestro mercado, la podíamos mezclar con pasta, bueno, espagueti, o a veces también con pollo, así que era una muy buena opción. Esto nos abre también la apertura para decir que comprobamos todo el tema de proteína, pollo, pescado, carne, pero pues bueno, esta última era lo que menos comprobamos porque en lo personal casi no me gusta consumirla. Entonces la mayoría de proteína la teníamos de las otras que ya les mencioné. Y también nos dábamos gustos comprando cositas como por ejemplo lasaña, pizza, postres, porque son deliciosos, yogur, y en realidad fuimos incrementando el valor de nuestro consumo mensual ya cuando nos íbamos a ir de Francia porque pues no queríamos perdernos la oportunidad de probar otras cosas que estaban en este país. En conclusión, siempre comprábamos para preparar. Al mes comprábamos una o dos veces en restaurantes de comidas rápidas como burritos o kava, creo que se llama así, acá dejaré la imagen. Y la última semana sí fuimos a un restaurante de la zona pupi de Toulouse, o sea la zona wow. Y pedimos entrada, el plato fuerte, postre, vino, y bueno, así tener la experiencia completa. Ahora, también por ejemplo el tema de bares o comprar cerveza, lo hacíamos también muy esporádicamente. Hay que también tener muy en cuenta en todo este tema que cuando nosotros estuvimos en Francia era la época de la pandemia, así que había muchos restaurantes, muchos bares, muchos cafés cerrados. Y justo cuando pues los empezaron a abrir fue cuando nosotros también tuvimos la oportunidad de poder tener la experiencia de esto. En temas de transporte, Francia tiene un beneficio enorme para las personas que están entre 26 o 28 años dependiendo de la ciudad donde vayas a estar. Y consiste en una tarifa como preferencial. Por ejemplo, si estás fuera de este beneficio, el costo de etiquete por transporte por trayecto es de 1,34 euros aproximadamente. Y si tú haces todos los días dos trayectos al mes, sería un aproximado de 80 euros. Pero con el beneficio podríamos recargar la tarjeta por un valor de 16 euros al mes. Haciendo cuentas en total, teniendo presente alojamiento, alimentación y transporte, nuestros gastos totales al mes oscilaban unos 862, 870 euros. Y el ingreso mensual sumado de los dos era un aproximado de 2.000 euros. Así que nos queda un aproximado de 1.100 valguito de euros para ahorrar entre los dos. Bueno, aquí vuelvo a resaltar para que tengas en cuenta que la época en la que nosotros estuvimos fue la época de pandemia. Así que es muy diferente a la época de hoy, a la época en la que tú posiblemente estás viendo este video. ¿Y por qué es tan diferente? Pues porque todo estaba muy limitado. La entrada a lugares, a museos, a de pronto algunos parques específicos, a restaurantes, bares. Los viajes entre ciudades y países también estaban restringidos. Porque pues, claramente para nosotros la idea era conocer muchos lugares, poder visitar, poder aprovechar la oportunidad que se tenía de estar aquí, las facilidades de transporte a otros lugares. Pero no fue posible hacerlo de esa manera. A nosotros nos tocó conocer lugares cercanos a Toulouse y otros tres destinos un poco más lejos. Pero esto lo hicimos ya cuando nos íbamos a regresar a Colombia porque no queríamos dejar pasar, pues, aunque sea la oportunidad de conocer otros lugares. Ahora, con respecto a si es posible ahorrar o no. Yo digo, con base en mi experiencia, que sí es posible, totalmente posible. Pero fue según lo que nosotros vivimos. Mi hermano y yo pudimos regresar con un dinero que nos permitió sostenernos por un buen tiempo en Colombia. Al regreso a Colombia pudimos sostenernos con lo que habíamos hecho en Francia. Mi hermano también pudo comprarse un portátil que le servía mucho para su profesión. Y, pues, yo pude cubrir algunos gastos que tenía acá en Colombia. Así que, no siendo más, espero que esta información les haya dado un panorama mejor de las preguntas que tenían respecto a este tema. Que haya sido de gran utilidad. Y que, pues, bueno, puedas tenerlo como una basecita o una idea de cómo podría ser el costo. O, bueno, que sí es posible tener estas dos cosas importantes cuando decidimos viajar a un país a generar algún tipo de ingresos, ¿no? Que es el ahorro, el podernos sostener y, bueno, poder disfrutar también. Así que, bueno, así como sean ya tus condiciones, tú lo vas evaluando de acuerdo a lo que esperas hacer. Recuerda que es súper importante tener un presupuesto en todos los temas financieros. Aquí en Colombia, en Francia, en todo lado. Es súper importante manejar un presupuesto y saber un aproximado, tener una idea de lo que vas a hacer con el dinero. Para que así no se vuelva como algo de bolsillo que después no tengamos idea de qué pasó con él. Sino más bien poder cumplir como las metas o los objetivos que tenemos respecto a estos temas. Y sin más, espero verlos en un próximo video. Adiós.